Tienes como que idea aproximando dólares cuánto se gastaban gaitas De bajito, de unos 500 por niña, como hasta 2.000 Es loco porque de repente tú estás ahí escuchando a alguien y cuando voy a Maracaibo No hace falta ver tú Todos los cifrinos creen que rapean Y it's so embarrassing En el este en vez de gaitas hay show de talentos Si porque es como que no alcanzo a comprar un instrumento Claro Cuando voy pa' Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Del 1 al 10 Diez de la actitud Ah bueno, vamos a darle la bienvenida Bienvenida a la señorita Nani la que mantra Nani la que encanta Nani la que encanta La que encanta ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Epa, epa, ajá Nani la que más da Este, Nani es Esa es la Nani de carro Nani es cantante Hay que presentar Nani es cantante Nani es cantante Bueno, compositora Compositora Productora, tú mismo te produces Y gaitera Gaitera Bueno, porque este episodio es de gaitas Nani cantó gaitas Montó gaitas Y eres asesora de gaitas Y ya vamos a entrar más en eso Sabes que nosotros arrancamos Estamos tratando de imponer un código Que es leer estas whatsapp Ok, eso me gusta De gente A ver, ¿qué tal? Porque a veces hay sorpresas A veces no hay nada Honestamente Hay veces que uno lees y que menú del día Pollo Y ya Yo tengo uno aquí Pero a veces hay unos interesantes A ver Tengo uno aquí Dejame leer este Tengo aquí Estoy más ladillado Que mocho en una piñata ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que está Un chistecito para comenzar Está bueno, está bueno Yo creo que hay un error En ese chistecito ¿Por qué? Porque mocho Lo que pasa es que la gente No usa la palabra manco Pero mocho es que te falta una pierna Manco es cuando no tienes brazos Manco es cuando no tienes brazos Y un mocho en verdad Perfectamente puede caer A golpes de la piñata Pero ¿sabes qué? En Colombia usan burda La palabra manco Ok El papá de Milano Usa burda Se lo dice a los amigos Jugando con los turi Ah, ya Eras manco Son unos mancos Sí, son unos mancos Coño, porque aquí dice Cuando estamos jugando básquet Y que, hey, tú eres un mocho Pero es refiriéndose a los brazos Claro Ajá, claro, claro Eres un mocho No sabe lanzar Coño, el manco me causa ruido No me imagino que alguien fallando Y yo y que Eres un manco Sí Está rarísimo Es una palabra rara Para nosotros Pero esa es la que es Mire, yo tengo Yo tengo uno dramático Que encontré Yo estoy buscando Que encontré uno Encontré dos dramáticos, de hecho Y creo que Eso va mucho conmigo Sí, sí Va con el Con la invitada Mira, este Nací para decir Oli Sí soy Pero estoy obligado a decir Buenos días, mis estimados Está bueno, está bueno Yo digo Oli A mí me gusta decir Oli Oli Este es un recepcionista frustrado Yo tengo uno aquí Dice Involúcrense con personas A las que no tengan que salvar Ni enseñar Ni criar Buenas noches Buenas noches Fuertes declaraciones Sin duda Está saliendo de una relación Yo tengo otra Que está saliendo De hecho Esta es la que iba a leer Queda dramático Y no en el anterior Me confundí Pero bueno, está bien ¿Saben cuándo me vuelvo a abrir Con una persona? ¿En qué? Pues en mi autopsia Eso yo lo retuiteé ¿Qué? En Twitter O lo likeé No sé Lo leí mal Pero bueno Era una pregunta ¿Saben cuándo me vuelvo a abrir Con una persona? ¿En qué? En mi autopsia En mi autopsia Maripos Sí soy Ese puede ser el título De una canción Bueno, yo En mi autopsia Los míos están cero cómicos Te iba a cantar una serenata Pero tengo sueño Mejor mañana No entiendo Claro, ese es el cantante Todo el fronjo Ese es el cantante Amor Lo nuestro Solo fue casualidad Ah, ¿tú quieres? ¿Tú quieres arrancar cantando? Yo quería cantar Para que nadie me evalúe Aquí Tú también No, yo no ¿Quieres que te evalúe? Yo puedo cantar ¿Qué puedo cantar? Dime a un cantante Algo así No, uno de gaitas Uno de gaitas Una gaita Cántate una gaita Cuando voy pa' Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me Nubia 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 ¿Qué te parece? Del 1 al 10 Del 1 al 10 10 en la actitud 10 en la actitud 10 en la actitud Sin duda Y la actitud es importante Es full importante Ahorita vamos a hablar De la actitud en las gaitas Porque la actitud en las gaitas Me llama así 10 actitud Coño Un 7 en afinación No estuviste tan desafinado Ok Que yo afino Yo afino Eso es lo que me han dicho mucho Entre 7 y 8 en afinación No te sabías la letra Dos en letra Dos en letra Por algo se convierte En este mundo Eso está Eso está Estás arrancando Mira Nani Tú Estuviste primero en gaitas En gaitas escolares Sí ¿En quinto año nada más? En quinto año nada más En mi colegio Solamente quinto año ¿Qué colegio es Mérisi? El Mérisi Abajo Mérisi Arriba Mérisi Aquí hay Yo lo que sepa Aquí hay una guerra Hay una rivalidad Yo soy como O sea Yo no estudié En un colegio acá Entonces Estas dos personas Llegaron a mí Que no Yo soy de tal Colegio Abajo todos Mueran Comenzaron una guerra Aquí de colegio Que yo no entiendo Yo voy a estar preguntando Aquí Voy a lanzarte un dato ¿Por qué tu guerra Con el colegio de Nani? Te voy a lanzar un dato Con el Mérisi Históricamente Históricamente El Mérisi Es el colegio Que más gasta plata En las gaitas Eso es verdad Pero siempre gana Y sabes que Exactamente Y eso Es una injusticia Para la sociedad venezolana Mi pana Pero si para ellos Es importante Lo de las gaitas Pueden hacer la inversión Que quieran Y en verdad Sabes que es algo Que estaba hablando Justamente el otro día Con Titi Mosquera Que ella montó gaitas Ella también Ella era de un colegio Como mucho más chiquito Y en su momento Obviamente Full gente Le tiene rabia Y yo lo puedo entender Viéndolo desde afuera Pero No es solo el tema De la plata Porque te lo juro Que En el punto O sea Nosotros ensayábamos Que si dos veces a la semana Que si de marzo A julio Y luego Al llegar en septiembre Ensayábamos todos los días Hasta sábado O sea en verdad Es una gente que se dedica Ponía corazón a la cosa Claro Como que no es como que Ay vamos a gastar esa plata aquí ya O sea No no Es que Obviamente Es oyendo Yo estoy aquí defendiendo Estoy defensora de los derechos Sabes cuánto Es que en ese momento Yo estaba buscando como que artículos Que dijeran cuánto Cuánto gastaba la gente en gaitas Y todos salían en bolívares Y no tengo forma de cortarme eso Tienes como que idea Aproximando dólares Cuánto se gastaba en gaitas Presupuesto que Destinado Pero sabes que en verdad No estoy tan clara Porque eran bolos Y yo dije bueno Pero ya eso dejó de exit Claro Y eso ya no sirve Yo sufriendo Y cambiando mis bolos Por eso Pero yo creo que depende mucho Del colegio Pero yo te diría Que puede ser entre unos O sea 10 mil dólares De unos 500 por niña Como hasta 2000 Diría yo ¿Qué te motivaba a ti A meterte en gaitas? A entrar en las gaitas Bueno primero yo canto Desde que tengo 10 Exacto Ahí se iba a preguntar Tú fuiste niña estrella Siempre ahí Como que van a escoger a Nani Porque ella Demostró que cantan Sí De hecho cuando Cuando Nani estaba cantando Eran famosas las gaitas Porque Nani cantaba Ah y tú eras famosa Entre los colegios Sí Era lindísimo Y hubo como competencia Con otras niñas Y que yo también sé cantar Y ahí está Nani La que me aparta Cero men Cero O sea si alguien Tuvo un problema Yo no me enteré pues Muy supeo Te mandamos un beso Este pero O sea yo canto eso Canto desde que tengo 10 11 años Me cantaba todo el disco De Adel Cuando empecé Mis clasescitas de canto Y obviamente Canté mis gaitas De sexto grado En el Mérisis Se hacen gaitas De sexto grado Son como tu preparación Tu último año de primaria Y de hecho creo que Cantas antes de las gaitas De quinto año En tu colegio Ok Entonces ponte Cerraba las gaitas De quinto año Y tú cantabas antes Todo escucha así Me acuerdo que Yo tenía una camisa Era que si Una chemise negra Con una mujer Así con un afro Rosado Todo loco Y X Cuando llega ya La época de gaitas Obviamente todo el mundo Quería Yo en verdad Yo me puse como Fastidiosita Como en cuarto o quinto año Como que ya no quería Ah yo soy rebelde Sí estaba rebelde Entonces era como Yo no sé si quiero Pero por qué crees Que todo el mundo Quiera estar en gaitas ¿Qué misticismo Tienen las gaitas Escolares aquí? Yo creo que tiene mucho Que ver obviamente Con el tema de De Fearing ¿Sabes? Como que Como que estar con tu grupo También en verdad Si es una experiencia Burda bonita Como de unión Del último año Con tu promoción O sea a mí me pasó Por ejemplo en gaitas Que yo me hice amiga de gente Que yo nunca hubiese sido amiga Si no hubiese tenido Como que ese proceso De verlas literal En el colegio Más en las tardes Más en los toques Más en el autobús O sea Pasas demasiado tiempo juntos Y desde ¿Con cuánto tiempo de antelación Se van preparando las gaitas? Mi colegio se prepara Desde marzo Son en diciembre Son en diciembre Desde marzo Desde cuarto ¿Estás en cuarto? Desde no Desde quinto año Pero en marzo No pero yo le estaba No desde cuarto año En marzo Ah mentira Si es verdad Desde cuarto año Yo le estaba preguntando A mi novia No sé contar Repiten Es obligatorio Porque mi novia Estuvo en gaitas también Y yo le estaba preguntando Como bueno Vamos a hablar de gaitas Yo no estuve en un colegio Como ella me estaba explicando Eso no es desde cuarto año Pero ella tiene un cuento De que ella quería cantar Y una nani En su colegio Le chocó su sueño Le truncó su sueño Claro O sea que mi hermana también Mi hermana también Quería cantar Y quedó como Entre las finalistas Y tal Y después le dijeron Epa Eso también es jevido Y le dio O sea mi hermana Estaba deprimidísima Yo recuerdo Que mi hermana Estaba muy deprimida Porque no había quedado En gaitas Como que en esa primera ronda Y no había quedado más Y ya después creo que fue algo Como que O sea como Quedó entre las finalistas Para cantar Y al final Le dijeron Que bueno Tenga aquí un instrumento Y le dijeron Que si un furruco Eso pasa demasiado Una charrasca Una charrasca Es verdad Es una experiencia La gente que como Que se muere Por estar en gaitas Y no quedan en nada O sea las audiciones Eso es un proceso Hay que decir Tres días de audiciones Día de canto Día de armonía Y percusión Y día de baile Que son los favoritos Sabes que yo Yo incluso le agarré El resentimiento A las gaitas No a mi hermana Porque Porque yo estaba Empezando a manejar Cuando Cuando Mi hermana estaba En esa época de su vida Yo estaba empezando a manejar Y que pasa Bueno estoy empezando a manejar Me estaba empezando A prestar el carro A la casa Y era siempre Que bueno Carlos Pero entonces Hay que llevar a Daniel A los ensayos Y yo no sé Que tienen la gente de gaitas Pero la gente de gaitas Siempre ensaya en horipoto O la lagunita O vainas así ¿Tu hermana es del Andes? Sí Es porque todos viven Por allá arriba No pero Mi novia también Pero mi novia es del caniguá Creo También todos viven Por allá Pero siempre ensayaban Por allá arriba Pero ese fin Porque cuando no está Pintiendo manejar Un vicioso No man Pero no para ir Este 40 minutos A llevar Después 40 minutos Ha chocado Las mías de los campitos Enseñaban Yo cuando monté gaitas Las mías de los campitos Enseñaban horipoto Lo que quiero decir Con esto es Coño O sea Un Hago un llamado Hago un llamado Para que Que los ensayos sean más céntricos Yo no Aquí estoy en contra De las gaitas intercolegiales Pero hago un llamado Que sea más cerca A todo Además Carlos Tiene una captiva Entonces eso Se le daña Se le daña subiendo Y los hombres Ahí Las gaitas También participan Los hombres Aquí hay algo Los colegios mixtos Tienen gaitas fulles Ok De hecho Este año Que fui asesora Del último ensayo En Polar Ok Pero tú tienes Hay varones que bailan Claro Me parece increíble En mi época Es una pasada Pues Yo era anciana Yo sí recuerdo Una visión medio Estar en gaitas Es medio gay Claro Es como que yo tengo Que tengo que estar En el equipo de fútbol Es como que tenía Esa percepción Que no Estar en gaitas Es medio gay A menos de que toques Que si guitarra O bajo O sea Y yo después Pensaba como Coño Pero en verdad La mayoría De los grupos gaiteros Son Hombres O sea Tipo la imagen De un gaitero Es hombre Por lo general Es un hombre gorro Es un hombre gorro Es un hombre gorro Es un hombre gorro Betulio Medina Es un gorro Sí, sí Todo esto Los maracuchos ¿Qué función cumplen Ahí en las gaitas? Invitan a uno Yo Entiendo O sea Yo no sé Me da burda de curiosidad En verdad Como que ¿Cuál es la historia? ¿En qué momento Se empezaron a hacer Las gaitas acá? ¿Por qué? Se supone que hace Tres décadas Pero no sé por qué O sea No termino de encontrar Sí, podría ser Unos sólidos 30 años Pero Debe tener como 30 años Las gaitas escolares en Caracas Yo creo Yo tengo una teoría Yo tengo una tía Yo tengo una teoría Que es que Hubo una migración Muy grande De maracuchos La primera Ah, la primera oleada De maracuchos La primera oleada De maracuchos Y ellos organizaron eso Con gaitas de verdad Maracuchitas Ahí Y eso quedó Y ya Yo tengo otra teoría ¿Cuál es la tuya? Que es que Sabes que el Zulie Siempre se ha querido separar Ok Entonces como que En vista de que No han podido separarse Ellos dijeron ¿Saben qué? Vamos a hacer Vamos a ir apropiándonos De los espacios Que ya están Con nuestra cultura Entonces Primero Caracas ¿Qué pasa? Si conquistamos Caracas Podemos conquistar después Las demás ciudades Y es más sencillo Yo digo Ok Un risca ahí Crack maracuchos Esa me gusta Sabes que Yo estuve preguntándole A mi novia también Que fue la persona Que me dio información Sobre Las gaitas Es que Cuéntame Las canciones que bailan O cantan No necesariamente Exacto No necesariamente son gaitas Si no me equivoco Lo último que yo me acordaba Es que tiene que ser 70-30 O 60-40 Ok O sea 60% gaitas 40% puedes meter otras cosas Ok Y cada vez lo han ido tratando Como de Yo no sé quién es ese comité ¿Quién es eso? Esa es una buena pregunta Voy a investigarlo Es loco Es loco porque Porque de repente Tú estás ahí Escuchando a alguien Y cuando voy a amar a Caido Y luego hace No hace falta Ver tus La madre Y si tu novio No te mame el culo Pero lo cantan En ritmo de gaita O sea Si tu novio No te mame el culo No, 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 no O sea, canta O sea Sobre todo cuando meten canciones Como Eso, normales Que no son gaitas Claro Normales Es como Muy medley ¿Sabes? Son como pedacitos Y la cantan normal Pues como que en el ritmo que quieran A veces le hacen versiones También lo usan mudo para las transiciones Ok Ponte pasando de canción a canción De repente tú escuchas Me Rehuso a Danny Ocean Y de repente Estabas entre Qué sé yo Amigo Y Cuando voy a amar Y ¿Cómo se llama esa gaita? ¿Verdad? ¿Cuál? Sentir soliano Sentir soliano Me da risa que pongo una salsa ¿Sabes qué? Ah, qué viejo motel Enrique ¿Qué, bro? Claro Los de los arcos este año ¿Cuándo va a salir esto? Esto va a salir en diciembre Ah, no, relajado Los de los gaitas Los de los gaitas Los de los arcos este año Tienen tres salsas Tienen Pedro Navaja Ok Tienen Lloraras Y tienen Besame Espectacular Begoño Man, y la parte en este año Lo que logró Raguayana Como este Te lo juro por Dios, bro Tipo, en verdad Las gaitas de los arcos Siempre son malas Como que ellos siempre Lo hacen para la joa Claro, claro Eso es un ataque a los hombres Pero es real Es un ataque verdadero No, no, pero es verdad Te lo juro O sea, generalmente No son nada buenas Las de este año Tipo, están en mi top 5 Ok Y ellos no tienen cuerpo de baile Hubo épocas que tenían Que si niñas del Andes Que bailaban Las que no quedaron Y las que Se iban para los arcos Claro, claro Pero hoy en día El premio a Mejor Bailarina Reciclada Literal, bro Claro Tu hermana se tenía que Ay, no, no, no Ella tocó la charraca Ella tocó su charraca Ah, verdad Las de la charraca Ella entró, ella entró Las de la charraca Son las que más gozan, dog Oye, ella trepió Ella trepió Claro Las de baile, bro Tienes que, en verdad Estar demasiado pendiente De tu cuerpo Las de canto no puedes gritar Lo de la actitud Lo de la actitud es algo Es que todo el tiempo Están cantando Sonriendo mucho Claro Y de repente Es una gaita tristísima Están ahí que Se murió Se murió Se murió Literal, y las bichas así Ajá No Pero en verdad Eso se escucha Me acuerdo de mis gaitas Que siempre nos hacían Tienen que sonreír Porque la sonrisa se escucha Y eso es verdad Y yo lo uso hoy en día Para mí ¿La sonrisa se escucha? La sonrisa se escucha, claro Es diferente que yo te cante Tipo No sé, wow Claro, no Es que es distinto Yo te hablo así Aquí te hablo así, bro Es distinto Es distinto Sí ¿Ves? Como te sientes amenazada Es diferente Le da ciertos matices Ahí a la cosa Y se siente feliz la vaina Y además obviamente Se ven felices Que es como que el El atractivo Todo lo que quieres Se ven felices Y Y están desmayándose Y están desmayándose Eso es algo muy de gaitas ¿Viste? ¿Desmayarse? Desmayarse es algo muy de gaitas Este Desordenes alimenticios Es algo muy de gaitas La exigencia ¿Verdad? En mi año por suerte No Pero Pero sí Pero sí hay Es algo Tú fuiste a muchas gaitas Pero somos como de niña De high school Es verdad Es verdad Solo que se intensifica Porque ponte Las que bailan Si no comes brother O sea Te sientes mal Etcétera Fuiste a muchas gaitas Sí fui Planes de amigos Y que vamos a ir a las gaitas De Lández Sí claro Era algo Era algo Yo se iba a los festivales de gaitas ¿Sabes qué era cool de los festivales? ¿Qué es cool de los festivales de gaitas? Que yo mantengo Primero Una cosa Los festivales de gaitas Tienen muy mala visión Fuera de Caracas En general Sí Sí, la gente los odia Y dentro de Caracas también Porque hay gente que no tiene gaitas En su colegio Eso no sé si es tan generalizado Hay como que gente Yo he escuchado Por ejemplo Diego Diego acá Diego no tuvo gaitas Y él se siente negriado ¿O estás en contra De los festivales? No, pero él sabe culo A Diego le sabe culo La manera en que me sabe culo A Diego le sabe culo Perfecto Este Diego yo dije que te sentías negriado Hijo de puta Hay algo Hay algo muy cool Hay algo muy cool De los festivales de gaitas Por lo menos antes Había algo muy cool De los festivales de gaitas Que es que era el espacio Para que gente O sea tipo Para que bandas nuevas Tocaran Y eso como que No es que era el espacio Para gaitas ya Sino como que De ahí Más allá de las niñas bailando Y eso Cantando De ahí en gran parte Sale mucha de la fama De Racoyana Y los masoneros Y americanos Y un montón de gente Bueno y animadores también Hay animadores que Están ahí siempre Bueno Oscar Martínez Oscar Martínez No se fue jamás Marico O sea Martínez está pegado En las gaitas Literal marico Oscar es una vaina bro Que yo lo veía En todas las gaitas Que iba Y luego Cuando monté gaitas Lo volví a ver Y ahora seguro este año Va a estar allá Marico O sea Oscar tiene una teta Lo amamos Le mandamos un beso Sí pero suelta las gaitas Pero que lo suelten a él Hay gente que quiere Ahí está Ahí está Que se le hubiera puesto En el trabajo Sí Pero yo escuché Que Nanutria También ha animado Gaitas Sí Nanutria animó gaitas Nanutria animó gaitas Yo encontré un tuit De Nanutria odiando Las gaitas Bueno Pero es que yo creo Que muchos de los animadores Odian las gaitas Ah bueno Acuérdate que Nanutria Es comediante Entonces llegara Llegó y a lo mejor No le gustó la vibra Nanutria Nanutria Este puso algo De Es que lo encontré por ahí Porque Este estaba buscando El research De Carlos Este es el research No 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 Lo encontré en el artículo De Cusica Mira que Nanutria Puso un tuit Incentivo a las gaitas De Caracas Porque era un montón De o sea Como niñas Haciendo coreografías Y no tenía mucho sentido Por lo menos Con lo que es La gaita tradicional Y le respondió A Cier Atrapa a mi bracier Este Amante de la casa O sea Y A Cier Este Le respondió Que las gaitas Yo no Tenía claro Porque no sé de música Que las gaitas Son un excelente género Para principiantes Ok Y que de hecho Él era de un Colegio del oeste Que no tenía gaitas Y él fue como Invitado Coleado En un colegio de gaitas Y que eso fue como Sus inicios en la música Y le empezó a contar Como que De muchos músicos Que arrancaron En gaitas Con el sermón Y lo larguísimo Y ese pedo De muchos músicos Ahorita pro Que arrancaron en gaitas Bueno aparte Los anaquenos Dos de los anaquenos Arrancaron en gaitas Todavía están en gaitas ¿Tú has cantado en gaitas? En gaitas En Tipo como cantante Exacto Las primeras Fue ahorita En el último ensayo Y me puse a llorar Ay como que yo soy de aquí Literalmente Me puse a llorar En verdad Llevaba como que Todo el día Como muy Muy movida Sabes Como aguantándome El llanto Y además en verdad Este año me pareció Que hay buenas gaitas O sea tipo Siento que cada año La gente sube la vara más Y ni siquiera vi los trajes Pues porque en el último ensayo Se presentan como que En su pre gaitas Que es una pintica Ahí cuchísima Con sus logos De todos sus patrocinantes Y nada men Como que A ver Sigo gaitera Luego monté gaitas Yo monté las gaitas Del año siguiente De mi colegio Y monté las gaitas De mi hermana En los campitos Montar es Armar coreografía Sí yo O sea yo era Fui asistente de canto En los dos Entonces yo que sí Las ayudaba a aprenderse Sus voces Organizaba Estás desafinada Bicha Malandra Claro Hay un montón de niñas Llorando hoy Por culpa de Nani No dice que Nani Era profesora No no Pero yo era chill O sea yo en verdad Era muy como Linda y bella Hasta que me sacaban La piedra bro O sea yo me acuerdo Que con una Le mandamos un besito Tuvo un peo Porque la chama en verdad No era de las que cantaba bien O sea como que Era de las de relleno Era o mi novia O la hermana de Carlos No porque era otro que la ella Pero no era de las que cantaba bien Era una niña de relleno Y yo entiendo que Quieran buscar su protagonismo Y su vaina Pero mami si usted no canta O sea be self aware Hermana como que Y la jeva andaba peleando Porque ella quería un solo Y yo tipo Katira O sea mi reina Lo siento mucho Un solo pero en tu cuarto Mientras las gaitas Se están dando Se están dando Mira pero en gaitas En sus colegios Tenían que ser show de talento Por ejemplo Había shows de talento En gaitas No no Claro tipo en el Audición Había show de talento Sí yo tuve En mi colegio Como dos O tres No porque en el oeste Sería eso En el oeste En el oeste En vez de gaitas Hay show de talento Sí porque es como que No alcanzo para comprar El instrumento Claro No alcanzo para comprar El instrumento Ok 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 No En mi colegio No había show de talento Pero creo que es porque Todos éramos muy Muy machos Y el talento Si sigue marico Yo hago nueve barras bro O sea ese es el talento En el colegio de Diego Que es en Garicuada Y un talento es Domar a un león Mira En el zoológico Mira este Que te estás preguntando Hay algo Hay algo en las gaitas En las gaitas escolares Este Bueno los intercolegios Las gaitas El tema de De que muchos colegios Le ponen temas Tipo temáticas Ajá En las gaitas Es ¿Por qué? Es que yo creo que en verdad O sea Te voy a poner en contexto Hay Por ejemplo Como en un colegio Este año somos La tribu Este año somos Ese es el Andes Este año somos Este Un Un castillo Este año somos Presentadoras de televisión Sí En mi Por ejemplo En mi colegio Este año somos Estudiante de bachillerato Ah no ya lo somos Ah no ya éramos Pero preñadas Yo En mi colegio Por ejemplo Los temas son burdaterios O sea Es que sí Metamorfosis Oh wow Euforia Ok Claro Pura pepa Pura pepa Literal Son como muy Muy Concierto Es que yo creo que De alguna manera Estás vendiendo un concierto Y también Muchas de las personas Que montan gaitas Son personas que tienen Experiencia En montar shows Tipo Para Artistas O Marigo Que son músicos De verdad ¿Por qué crees que los maracuchos Lo odian? Coño Porque no Porque yo creo que Genuinamente No se les hace justicia A sus gaitas O sea Como que no Sí Me parece que lleva tradición Pero Siento que quizás Se han desvirtuado un poco Que A mí me parece brutal A mí me gustan Como están ahorita Pero entiendo que los maracuchos Digan como que Porque se apropiaron De mis gaitas Yo creo que el baile también Porque la gaita se baila Y así De una forma Y Claro Y esto es un baile Tipo unas coreografías Loquísimas Las niñas las parten Nunca he visto En la fiesta de la chinita Y lanzándose Que un ángel Que Eso no pasa ¿Qué podría ser Algo maracucho Algo caraqueño Que los maracuchos Hagan en venganza? Que sea en honor a la mandoca En vez de No, no O sea como que Que sea la comida maracucho O sea Que los maracuchos Se venguen de los caraqueños Y ellos Apropien culturalmente Ah, ok Que construyan un ávila Maricosa No, yo creo Yo estaba pensando en eso Que puede ser algo como que Intercolegiales De motopiruetas De padel maricosa De chatuki No, me parece que el padel Yo creo que es algo Es nuevo Padel global Y es algo que puede estar En lugares donde Que esté bien Económicamente Claro, claro En Maracaibo Si la luz se va menos Puede abrir cancha de padel Y el padel va a hacer algo Seguramente ahí Seguramente ahí Pero Estoy viendo No sé Un traque gigante No Que es algo muy caraqueño El motopiruetas Que lancen unos plomos Sí, siempre El aire Changatuki Changatuki Puede ser Eso puede ser Eso sería interesante La salsa baúl Eso sería interesante La salsa baúl Esto es una propuesta Para Maracaibo Maracaibo Quiero ver el primer Intercolegial De Caracas Yo no sé por qué De todo tipo Que se han compilado De motopiruetas Pero yo no sé por qué Ellos no lo hacen ¿Sabes? Quizás Yo creo que puede haber algo En Maracaibo Que es que Como ellos tienen una cultura De gaitas Esta marca Estoy demasiado Esto es una teoría Ya Estamos especulando Estamos lanzando puras teorías Estoy especulando Esto está certificado Estoy especulando Pero yo imagino Que puede ser algo Porque como ellos Le tienen tanto respeto A la gaita Quieren mantener la traición Como ya existe O sea como que Claro Es como Es un irrespeto moldearla Es un irrespeto Este Hacer algo nuevo O No lo quieran hacer Maracuchos respondan Porque odian las gaitas De Caracas No Y por qué no las hacen Y por qué no las hacen En sus colegios Y qué piensan Que los maracuchos Pueden hacer Para hacerle justicia Que en Caracas Hacen las gaitas En los colegios Este ¿Por qué la gaita Es un género fácil Para principiantes? En verdad Me dio curiosidad Porque nunca lo explica El señor Asiara El señor Asiara Hay que preguntarle Hay que preguntarle Coño no sé Yo no sé si es la gaita Como tal El género Ok O O es como que El tema de que Es tu primer acercamiento A la música Si de repente No conoces nada ¿Sabes? Y estás mucho tiempo Recibiendo como Atención personalizada De estos profesores Te están enseñando Tipo Cómo tocar la tambora Si tú quieres cantar Cantar ¿Sabes? Como que pienso que Lo que él se refería Es más como que Es el primer acercamiento A esta gente A la música Que de repente Si en su casa No se lo inculcaron Puede descubrirlo acá ¿Sabes? Y darse cuenta Que de verdad Es algo que le gusta Y que quiere hacer De repente Eso es bien De buena respuesta A lo mejor Eso Esa fue mi respuesta Al mismo Venezuela Era lo que quería decir El señor Asiara Después del Cuando alguien gana El intercolegial de Gaitas ¿Qué pasa? O sea ¿Qué gana? Exacto ¿Qué gana la persona Que gana un intercolegial de Gaitas? Bueno El colegio El colegio Que Es que Es por colegio O sea Creo que ahorita No se están Una época Se contaban los puntos Y era tipo El ganador de la temporada Ah y ahora es por participación Yo creo que ahorita No, no O sea Yo creo que ahorita No sé si se cuentan los puntos De quién es el ganador De la temporada Sino que ganan en cada colegio Y ya No lo sé La verdad Antes era como una liga Era como la liga Carraqueña Sí, yo me acuerdo que En mi época De mis Gaitas Había una vaina Que ¿Cómo se llamaba? X Había como Una cosa Que tenía cuatro festivales Y recopilaban los puntos Pues ¿Y al final ¿Qué ganaba el ganador? Yo creo que nada Nada El orgullo O sea Yo sí sé que En los colegios Te ganas tu trofeo Tu vaina Y creo que dan plata ¿Dan plata de ganas? Para promo Eso es lo malo Sí, para promo Lo usan para otras cosas De gaitas Yo pensé que En la intercolegia Le ganabas Y el año que viene Ibas a un A representar A las gaitas No En Japón Yo vi que Hubo un festival En 2018 2019 No mentira 2016 Que El ganador Le abrió un concierto A Nacho Es verdad Cuando Nacho todavía era Es verdad Porque yo le montaba Las gaitas ese año A las del Meri Le abrió un concierto A Nacho Y eso era algo Los niños Le abrió un concierto A Nacho Y tal Después que él gana Y rechaza el premio Y que no Yo no Después llegan Al concierto Nacho Y todos son más altos Que Nacho Y no chiquen No, no, no No se bajan Ellos no me van a abrir a mí ¿Y coño? ¿Quién le abrió? No recuerdo ¿Es el que fue el Andes? El colegio más famoso Es el de la El Merisi El Merisi es el más famoso Hay como un El de gaitas Como un Trifecta Una rosca Hay una rosca De los colegios Que es como El Merisi El Andes Y ¿Cuál es el? Y el Hugo Chávez Frías Durísimo Durísimo Ellos ganan siempre Pero a veces ni se presentan Igual ganan Y generalmente Ahí está tu crítica social Suele ser otro colegio de niñas Suele ser que sí Claro El Mater El Canihuahua El Cristo Rey El que esté bueno ese año Colegio de niñas Pero como que O bueno de repente Yo también estoy biased Porque es mi colegio Nani Hay algo Este De los Igual yo creo que Quien gana y eso No es tan importante Como que las gaitas Tipo el fin de las gaitas Es las gaitas No la participación No es importante Sí Pero yo siento que O sea que la gente Eso te da cierto respeto pues Claro Pero eso Eso en febrero Ya no importa Ya Obviamente Eso ya no importa El fin de las gaitas Es como Sí Es como Unir grupo Es un bond Es un bond Es un bond Es como eso La gente se tripea la vibra Hay muchos Hay muchos after Sí Es algo Es algo En mi colegio por ejemplo Los after son solo de mi colegio Tipo no va más gente Los novios Ok Ok Ah yo fui a varios after gaitas ¿Tú tuviste muchos novios en el México? No 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 Yo solamente he salido con una chama de gaitas Ok Pero fui a varios porque me invitaban a Parnax Yo nunca estuve en gaitas Claro Bueno que sabemos que canta que si Luis Miguel Cantan muchos venezolanos Pero ha venido alguien internacional a cantar en unas gaitas Yo creo que sí Yo creo que hubo una que vino que sea el exigido Wow Yo sé de una Yo sé de una Yo sé de una de momentos en los que estaba como Como trendy En un momento Víctor le hice a Joel Tres Quisiera ser una mosca Para pegarme en tu piel y relamerla Ok falté yo Quisiera ser Una mosca Lo siento yo no canto Yo no canto Yo creo que otras cosas Mire este Ajá a lo que iba Que no sé si internacionales Pero hubo un momento en que Estaba como Como que a la gente le tenía mucha Expectativa al artista que se iba a presentar O sea como que Y creo que estaba Creo que el raguayano Estaba como duro Y la vida va a estar dura y tal Y hubo unas gaitas en las que Todo el mundo dice que sí Vienen estos tipos Y se presentó Oscarcito No pero cachita Qué bueno es Oscar Oscarcito es bueno No es nada contra Oscarcito Oscarcito es miguitiple Esto no es nada contra Oscarcito Pero Ese día La gente No quería Oscarcito Y le empezaron a lanzar hielos a Oscarcito Cállate A Oscarcito le empezaron a salir A las gaitas La gente es muy grosera bro Eran niños Ya Por la gente me refiero a los niños Los niños son unos malditos Los niños son unos malditos También es que no era el target De Oscarcito ya es mayor O sea Oscarcito a lo mejor Le gustaba Le pudo haber gustado Él se llama el sol de Yacosu Que no que se llama Yacosu ¿Qué es eso? A las mamás de los niños Puede ser Pero le empezaron a lanzar su Qué feo Su hielo Le mandamos un beso Oscarcito Pero que te recuperes Se muere todo Se muere todo No bueno mariquillo Me arrecho Claro ¿Sabes qué es lo que le pegaron? De estos invitados Esto fue bonito Esto fue bonito en las gaitas Este En unas gaitas del San Ignacio Fue Apa y Can Mano Sí Fue Apa y Can ¿Tú estuviste? Yo seguro fui Y había tanta gente Que no va a las gaitas Usualmente Claro Obviamente Entonces como que Era cool Porque además las entradas No eran caras en esa época Exacto Era cool Era cool La vibra Yo fui a esas gaitas Era cool Pero sí notabas como que A la gente muy cifrina ¿Qué? ¿Estás de qué? Todo el mundo tieso ¿Qué está pasando? Pero por la gente que fue Porque Apa y Can Llegó a los cifrinos ¿Apa y Can Llegó a los cifrinos? ¿Qué? ¿Apa y Can Tipo? Ellos rompieron Son los ídolos de un pocotón De cifrinos que creen que rapean Carlos Carlos, literal Carlos Una inspiración Una inspiración Todos creen que rapean Todos los cifrinos creen que rapean Todos los cifrinos creen que rapean And it's so embarrassing Eso es cómico Bro, yo salí con un niño Le mandamos un beso No te dejes molestar Te quiero mucho Que no era de ninguno de sus colegios Que el bicho en verdad Creía que rapeaba Y me mandaba canciones rapeando Claro Y yo en verdad estaba tan enamorada Claro Que yo y que hay Y por dentro era y que ¿Sabes qué pasa con los raperos Que los que eran que son raperos De colegios muy cifrinos Que el rap Este Reposa demasiado sobre Sobre sí Como que tus dificultades Sobre tus dificultades Entonces Struggles ¿Qué va a ser? ¿Cuál es la dificultad Del chamo cifrino rapeando? Y que el internet no me dio Lación megas Me dio 80 Se me fue la luz Y me quedé en la bañera Yo creo que también Eso lo hace Ver un poquito Lo hace sentirse un poquito Más calle Escuchar esto Yo estaba en conversaciones De que marico Yo escuchaba A Paicán Yo escuchaba A Cancervero Yo escuchaba Que se me dañó El calentador de repuesto Y que marico Tienes un calentador de repuesto Nadie tiene un calentador de repuesto Cuando mi padre Me llevó al colegio No Bueno no Yo no sé rapear Yo soy el peor Yo no sé rapear Nada Esa es la conclusión De este episodio Fíjate Ninguno sabe rapear Es verdad No hombre yo sí sé rapear Solamente no sé freestyle Yo sí sé rapear Tú rapeas tus canciones Yo soy buena Pero nunca hablaría De mis problemas Que no tengo O sea O sea No haría eso Tú dices que hay raperos Inventan problemas para ellos Solo que sus canciones Tengan jugos Generalmente Si tenías problemas de antes Vas a ser raperos de fronteo Ok Yo no tenía esos problemas Ahora mira que recho soy Claro Ajá Ahora ve mi macerati Mira mi link Pero en cambio Si eres rapero Muy cifrino De nacimiento El macerati es de tu papá Entonces como que no No tiene el mismo punch Claro No tiene el mismo punch Y creo que no es bien visto Dentro de raperos Que tú tengas un macerati De tu papá Desde el inicio Es como que No marico Tienes que luchar un poquito Y después frontear Es como que El chamo lo vende Y se compra un corolla de 2021 Y que marico sigue siendo rico O sea como que no El futuro de las gaitas O sea Tú te ves ya Armando gaitas Cantando Otra vez O sea porque esta vez La hiciste Yo me veo Sería jurado feliz en la vida Ok A mí me gusta abordar eso Hay que ver algo A los jurados les pagan Sí Ok Yo también sería jurado A los jurados les pagan Pero a las niñas no les pagan Las niñas pagan por estar Claro Las niñas pagan por estar Claro Ok Porque es lo de pertenecer Carlos Por eso tu hermana lloraba Porque quería pertenecer Le pagas a los profesores Que te están enseñando Pagas traje Pagas props Hay algo con las notas en gaitas Tú tienes que mantener notas Para eso Ah eso es verdad O sea tienes que salir bien Para que te dejen Participar en las gaitas O sea tienes que mantener El promedio Sí Ajá No me acuerdo Yo no hubiese entrado a las gaitas Pero sí tienes que mantener el promedio Yo no hubiese entrado a las gaitas Ok El promedio fue eso El 15 Yo tampoco No pero 15 está bien Tipo 15 you're fine Yo tampoco hubiese entrado a las gaitas Pero porque no canto No bailo No toco ningún instrumento Yo 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 Tienes menos ritmo Que un palo de agua No si tengo ritmo Carlos baila merengue Yo sé bailar Merengue Yo no Pero no sé bailar Coreografía Yo no sé bailar Pero no sé bailar Ah tú te sabes la de Icon Musical Ah solamente me sé la coreografía Icon Musical Buenísimo Carlos todo lo que suena Es bailar Yo le voy a poner ese ritmo Aquel viejo motel Nani predicciones ¿Quién gana las gaitas este año? Cuéntame Para mí Y esa Y esa Presentadora de televisión Me metí en el papel Daniel Daniel Zarco Me metí en el papel Disculpa pero yo soy un actor de Amétodo Amamos Amamos Soy Daniel Zarco Nani Nani da tus predicciones así Eh Yo diría Por mi top 5 Mi top 5 es Top 5 es Merisi Champañán Eh Arcos Andes Epa me falta uno ¿Cuál más me gustó? Canigua Canigua está bueno Yo voy al Canigua Porque ese es el colegio Donde se graduó mi hermana Y al de San Agustín Y el Caricuado Que me dieron que este año Dios me dijo que este año Va para las gaitas San Agustín del Caricuado Amamos Me encanta Canigua y San Agustín Yo le voy Al Caricuado Me encanta Yo le he ido a Caricuado Sin duda 100% Siempre he sido Caricuense ¿Saben qué colegio me sorprendió? El Yale El Yale El Yale 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 es cárcel en inglés Lo voy a decir No Es Yale Tipo la universidad Claro Se escriben distinto Y el Jason Ese debe estar por Katia también Pero nada muchachos Esto fue todo con Nani Esto fue el episodio de Gaitero Esto fue el episodio de Gaitero Gaitera Escolar Comenten ahí Sus historias en gaitas Que tienen experiencias en gaitas Que los maracuchos nos digan Si son maracuchos O si no son maracuchos Pero en verdad tienen ideas como Para apropiación cultural de Caracas Este estaría bueno Que las pongan ahí Estaría bueno lanzarlo O bueno O Que más bien No solamente Caracas Sino que Caracas se apropie Sigue apropiándose culturalmente De otros estados ¿No? Como que A ver ¿Por qué nos vamos a apropiar de Sucre? De Sucre De Sucre la Soca Coño Festival intercolegial de Calypso De Soca Calypso Que Soca ¿Sabes? ¿Calypso? ¿Sabes qué es el Calypso? ¿El Callao? Es algo Es parecido Ahorita te muestro el video Ahorita ponemos aquí una foto De alguien bailando Soca Que es hacer el amor con ropa Literalmente Ponemos una foto de Carl Luis Preñando el aire Va a ser con el mundo Que eso es lo que es bailar Soca Bailar Soca es preñar el aire Dios Pero nada Suscriban, comenten Compartan Y los miércoles en PISPA Todos los miércoles Hechositos Todos los miércoles en PISPA Y Y Y Pendientes de la carrera Nani Hermana Tremenda cantante Claro que sí Nani la que canta Se viene disco por ahí Se viene el Cusica No sé si saldrá antes del Cusica Esto sale antes del Cusica 16 de diciembre Busquen sus entradas Se viene el Cusica Y se viene el disco después Y se viene el disco El año que viene Pero bueno Si disco Lo que sea Nani Increíble De verdad Nada Chao Nani ¿Cuánto te faltas para los chamos? Debo cuatro meses Cuatro meses ¡Un aplauso para Nani! ¿Y ya sabes el género? ¿Cuál va a tener? ¡Ay! ¡Un aplauso!